Música Buenas tardes, estamos desde Frecuencias Radiales en París haciendo contacto con un mexicano, Pablo Lepe, ingeniero químico para entrevistar y conocer la experiencia de la formación profesional de mexicanos en el extranjero y las posibilidades para desarrollarse, aplicar la tecnología aprendida y encontrar posibilidades de trabajo en el país, una vez que se ha formado profesionalmente en alguna especialización. Mi querido Pablo, cuéntanos. Mi historia, bueno, básicamente estudié ingeniería química en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Pública, 5 años, pues normal, como todo estudiante, terminas la carrera sin saber qué hacer o a dónde ir, y ahí fue mi decisión de irme hacia el extranjero a seguir, digamos, educándome, ¿no? Lo tenía muy claro, ¿no? Que para mí el futuro de la educación era muy importante, entonces, sin saber cómo ni por dónde, aplicé un par de maestrías. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo nos conocimos? Fue en ese proceso en Quebec, en Canadá. Claro, exactamente, sí. Así nos conocimos. Fui a... El primer lugar, fui de México a Montreal a visitar a un amigo, y dije, bueno, pues ahí veo cómo es la vida, vivir en el extranjero, jamás había salido yo de México, y fue todo, pues, una... como... el mundo se te abre, ¿no? La mente, todo cambia, todo es diferente. Y, pues, estuvimos... Estuve trabajando ahí de todo, ¿no? Como cualquier mexicano que va al extranjero, o cualquier persona migrante, de lo que salga, ¿no? El trabajo. Y ahí fue donde nos conocimos Juanito. Antes de eso, antes de... bueno, después de conocernos, estuve trabajando en una fábrica de plásticos, que también era parte de mi especialización de ingeniería química en polímeros, entonces, fue un aprendizaje, pues, bastante... Tuve la suerte de conseguir unas prácticas profesionales en la Universidad de Hawaii, y como ingeniero de materiales, haciendo pruebas, y... Pero, como la experiencia, al final, me aceptaron en la universidad, pero me negaron la beca, yo estaba en una iniciativa de si me regresaba a México, Guadalajara, o seguía viajando y explorando las posibilidades de hacer lo que yo quería hacer, que era estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, a través del destino, llego a Nueva Zelanda, y... y ahí, desde que llegué, pues, fue buscarla y trabajarla y encontrar la oportunidad, hasta después de seis meses, se empezó a dar los contactos y la entrevista para el primer trabajo que tuve ya formal, como graduado, que no fue en México, fuera de México, como asistente de laboratorio, y ahí estuve trabajando seis meses. Y, una pregunta, esta situación de salir del país como estudiante e ingresar al mercado de trabajo, ¿cuál es la dificultad primera con la que te enfrentaste? Pues, la primera es, no tanto la falta, a lo mejor, de experiencia o de cómo saber usar la maquinaria o los reportes, sino un poquito también, a lo mejor, la falta de confianza, de no saber manejarte entre esas circunstancias o profesionales, entre tus jefes o tareas específicas, que igual, o sea, preguntas vas aprendiendo, ¿no?, pero es más, digamos, sobre el equipo y cómo tú vas aprendiendo y valorando esa experiencia, además, más que las cuestiones técnicas, sí, pero yo creo que... Hay muchas veces que se encuentra uno ante la decisión de quedarse en el extranjero o de regresar, porque no se conocen cuáles son las posibilidades de desarrollo o las empresas que pueden absorber al especializado en el mercado de trabajo. Esa realidad que vivimos de falta de información o de tendencias de los headhunters, como se dice, esos cazadores dementes para robar o sustraer talentos, ¿cómo la ves? Porque tienes también tu actividad muy, muy intensa en cuanto a la integración y a la formación de grupos de mexicanos en el extranjero. Sí, sí, sí. Bueno, primeramente, cuando estudias, digamos, un posgrado en el extranjero, sobre todo en cuestiones de ciencias, en las que yo estuve de nanotecnología, ¿te das cuenta que en verdad sí hay una brecha grande entre los países, por decir así, primer mundistas, con mayor capacidad de compra de equipo de caracterización y todo eso, de laboratorios y más equipados todo, que en México, ¿no? Y eso sí presenta una ventaja competitiva muy clara en cuanto a la práctica y a la oportunidad de generar nuevos conocimientos con tu experimentación. Pero, obviamente, bueno, como mexicano, pues siempre vas a estar vinculado con México, ¿no? Estás donde estés. Y siempre hay una necesidad o sentimiento de hacer algo, o sea, viajar desde el país donde estés o regresar a México o estar entre los dos, ¿no? Y es precisamente lo que hay donde tocas el tema de la fuga de cerebros y todo eso de que los talentos se van y ya no regresan. Es parte de una migración no solo de México, sino pues global, ¿no? Pero aquí, digamos, lo interesante es no dejar que las personas que estén, pues, grados y tengan experiencia profesional y que queden en los países en el extranjero y ya, ¿no? O si regresan a México tienen que regresar y trabajar para alguien aquí en México, ¿no? Entonces, es una disyuntiva muy fuerte que no pueden mucha gente hacer, ¿no? Ya tienen una vida en el extranjero, tienen familia, novias o un trabajo estable, no van a ir a México a hacer un trabajo de la misma, a lo mejor calidad, pero con un menor nivel debido, menor salario, etc. Entonces, ahí lo interesante es cómo articulas a la gente que tiene experiencia en el extranjero con la gente que está en México y cuáles son los canales de comunicación, de integración, de proyectos y demás. Ahí tocas algo muy importante, muy delicado también. México como Estado, México en la representación de los mexicanos en el exterior a nivel oficial. ¿Ha hecho esfuerzos tangibles? ¿Cuál es tu percepción? ¿Hay organizaciones, políticas tendientes precisamente a esa vinculación de los mexicanos en el extranjero entre nosotros mismos y entre los que residen en el extranjero con los que quedan en el territorio nacional? He estado siete años fuera de México y he estado tratando de, digamos, articular y acelerar los proyectos que puedan generarse en una asociación civil de mexicanos al extranjero y he estado ya un año aquí en México tratando de aterrizar los proyectos y avanzarlos y moverlos. Son realidades muy distintas. Es un reto, pero es todo un proceso, digamos, de colaboración y de apoyo desde el gobierno federal, desde las diferentes entidades en los consulados, Secretaría de Estudios Exteriores, Instituto Mexicano de Estudios Exteriores y demás, hasta Secretaría de Economía, CEMARNA y demás, que son los que pueden aterrizar proyectos específicos en los, pues no sé, en los canales o en el interés de las personas que estudiaron esto. Entonces, sí, a mi punto de vista y hablando con otros latinos, el gobierno mexicano ha hecho, bueno, ha hecho mucho por los mexicanos extranjeros, ha puesto el ejemplo inclusive a otros gobiernos en cuanto a la movilización en la organización, apoya, responde en eventos o en otro tipo de formas, la organización de mexicanos en el extranjero y la vinculación de ellos con otros organismos, tanto de gobierno como privados, y de educación en México. Pero aún así, o sea, no tienen la capacidad, digamos, en una sola institución de que hacer toda esa canalización. O sea, más de un millón de mexicanos que tienen un posgrado en el extranjero, no se diga los millones que viven en Estados Unidos y demás, visitantes flotantes y demás. Entonces, es un reto muy grande para el gobierno mexicano que no puede hacerlo solo. Entonces, ahí es crítico la integración de las sociedades civiles en el extranjero de mexicanos con el gobierno, con instituciones privadas en México. ¿Cómo nos ven en el extranjero a este nivel de especialistas y qué capacidad hay de insertarse en los mercados de trabajo internacionales? No, hay veces de los mexicanos que ya están más insertados en el extranjero que en México y no van a cambiar eso. Y hay mexicanos que están transicionando al extranjero y quieren reinsertarse y pueden hacerlo en México. Entonces, ahí es hacer los dos mecanismos de vinculación desde el exterior hacia México y cómo pueden regresar mexicanos a México y hacer proyectos. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Ya sea contactando tal vez a los mexicanos exteriores del extranjero, consulados, secretarios exteriores o... Por último, ahorita como profesional ya formado y especializado en el extranjero, en el proceso en el que estás. ¿Cuáles son los planes inmediatos que se ofrecen en el mercado de trabajo, en la inserción de asimilación o reasimilación a la vida en el territorio nacional? Pues, también son realidades contrastantes. Hay personas que regresan y pueden encontrar un trabajo fácilmente. Hay otras que no han encontrado un trabajo. En mi caso, en cuanto a las cuestiones de nanotecnología, para instituciones privadas no hay, digamos, compañías o el mercado laboral suficiente para yo poder tener un trabajo en mi carrera. Pero sí como académico, sí como consultor, sí como, a lo mejor, emprendedor, ¿no? Entonces, es importante definir cuál es tu área y cuáles son tus posibilidades. Y yo, lo que yo, bueno, en general veo es que hay un mayor rango de oportunidades. Regresar a México pensándose como emprendedor, pensándose que voy a llegar a México, yo voy a hacer una compañía, voy a hacer un proyecto, voy a desarrollar un proyecto con estos socios o en vinculación con esas instituciones y arrancarlo. En dado caso de que no haya el mercado laboral suficiente en tu área de especialización, hay una oportunidad enorme para emprender. Ahí tocas algo muy interesante y que realmente nos mete de lleno al contraste de realidades que acabas de mencionar. Y la pregunta es, entonces, ¿hay alguna decepción de no encontrar esa posibilidad? ¿Y qué expectativas hay de que se abran o que emprendas la creación de una empresa frente a los índices macroeconómicos y reales de desempleo en el país, de la caída del peso de nuestra moneda frente a otras monedas? Y finalmente me gustaría que cierres esta pequeña entrevista, este encuentro que no será el único, que no ha sido el único durante todos estos años, explicándonos bien el término y la consistencia conceptual de nanología. O sea que, retomando, son dos preguntas. Existe esa decepción, existe real posibilidad frente a los índices globales que se están deteriorando ahorita, pues estamos en el día siguiente a la detención del Chapo y frente a la caída del peso, frente a una serie de medidas. Es muy interesante. Por ejemplo, cuando estás fuera de México, la mayoría de las noticias que recibes de México son exactamente, es de narcotráficos, es de problemas sociales, problemas económicos, a lo mejor alguna que traiga una noticia, pero en general es negativo. Y cuando estás en México, es una realidad muy contrastante, ¿no? O sea, no es que no se viva esto a lo mejor, los efectos negativos de México, pero no es algo que confrontes el día a día. El día a día es trabajo, es seguir adelante, es juntas, es llamadas, es moverte, es entrevistas, es reportes. Y todo eso es algo que va generando sinergia con las otras instituciones y socios o jefes o demás que está moviendo de alguna forma al país, ¿no? O sea, los mexicanos tengan o no tengan trabajo, no van a dejar de moverse para hacer algo, ¿no? Entonces es algo que muchas veces no se ve esa realidad fuera de México. Entonces, sí, hay oportunidades reales de inserción laboral en México, sobre todo hablando dos, tres idiomas, teniendo un grado de maestría o un posgrado en el extranjero. Sí es posible, pero a mi punto, o lo que yo quisiera llegar con esto es que no es la única opción. O sea, tú no vas a estudiar un posgrado en extranjero para regresar a trabajar a tu país. Es, tú puedes hacer un posgrado en extranjero, trabajar en extranjero, trabajar en México, emprender en México, tener una compañía, ser consultor, ser, pues, académico, el profesor temas. Hay una gama muy amplia de oportunidades. Para el área específica de nanotecnología, allá hay una red robusta de, bueno, de centros de investigación aquí en el país y tienen, pues, bastante buen nivel, digamos, académico. A lo mejor no carecen de ciertos recursos económicos en comparación con otros países, pero se está avanzando a nivel de ciencia básica. El problema con México es la ciencia aplicada y cómo de la ciencia, de lo que fondea el CONACY, del Sistema Nacional de Investigadores, se pueden generar proyectos con impacto económico real. Entonces, es algo que ahí sí todavía en México hay estas instituciones, todavía tienen, digamos, las trabas o tienen todavía así como las cuestiones sociales que restringen un dinamismo más energético en la forma de trabajar. Un tema muy delicado es hacer la pregunta directa también. ¿Hay corrupción en todo el sistema que gerencia, por decirlo con ese anglicismo, o administra el contacto, el desarrollo de los profesionales en el campo de trabajo? En México se vive, digamos, tanto, a lo mejor, o sea, el gobierno, hay buenas gentes en el gobierno como hay malas gentes, pero al mismo tiempo hay buenas gentes en sindicatos de trabajadores como hay malas gentes en sindicatos de trabajadores. Entonces, es una pelea entre, digamos, los que quieren retener su poder y los que quieren avanzar y mejorar los procesos de trabajo. Entonces, hay, claro, hay burocracia, hay corrupción, pero también hay honestidad y hay procesos claros de trámites y las dos realidades son, pues, son coexistentes, ¿no? O sea, es una ambivalencia que ni la una, o sea, no puede decir que hay más corrupción, que hay más burocracia, que hay más procesos claros de aplicación de fondos o solicitudes de apoyos, que los hay.